Itacoareña Floribereña, paraguayita, dolece y gentil Niembuqueña, mi paisanita, la sirenita del Paraná Es tu boquita, banal y rosa, muy candorosa es tu mirar Con esos ojos negros abachas que son las musas de mi cantar Tu piel es sedosa, cual blanca rosa, de tercio pelón de tu bota De europea, catoyero, queba, ay puta, y teba, llego a cara Tu cabellera sutil cascada, en ella quiero yo naufragar Y de tus labios quiero olivar Yo te corono con estos versos y con las notas del embaracá Yo te corono con estos versos y con las notas del embaracá Como la reina majestuosa del bello puerto Itacorá Ya me despido, romoñe, ema, bella sureña, yucucuy Flor de floreces en las orillas del legendario Paraná Tu piel es sedosa, cual blanca rosa, de tercio pelón de tu bota De europea, catoyero, queba, ay puta, y teba, llego a cara Tu cabellera sutil cascada, en ella quiero yo naufragar Y de tus labios quiero olivar E'en, boshibanem, boraicu 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 E'en, boshibanem, boraicu